Este tren conduce coches clave La C primera y Pullman La comotora GT22 9071 La comotora 9071 Responde al nombre de Ciudad de Sevinier Antiguo depósito de locomotoras De Dolores 9072 La comotora 9071 Vista interior del coche restaurante acondicionado La comota 9071 El interior del coche Pullman Acondicionado 563 Hitachi Reparado y remodelado por Talleres Emepa En el año 1993 Actualmente en servicio Plaza Constitución Mar del Plata Nos encontramos en Estación Plaza Constitución Transporte Metropolitano Roca Unidad Ejecutora Programa Ferroviario Provincial Esperando de un momento a otro Tren número 312 Del cual partieramos esta mañana Con horario 7 horas 15 minutos desde esta estación El mismo regresa de Lezama Con horario 20.46 de partida Hora real 11, 2 minutos Está haciendo ingreso a esta estación Coche motor fiat Hermano Rel究章 A la dirección En la dirección De un momento a que terminamos Anahir Crenó De un momento a la dirección De un momento a la dirección Conhecío ¡Gracias! 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 Primer viaje de tren 312 ¡Gracias! ¡Gracias!